Ella se había suicidado y él automáticamente se suicidó. Y no era cierto, era una broma que le habían hecho. Ahora quién repone esta falta, esta vida que se ha perdido. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Los acosadores normalmente son personas que desean dominar y que tienen una autoestima muy baja. Sí, parece curioso, ¿verdad? Que tengas una autoestima baja y que tú quieras de alguna manera... Hacerle daño a otra persona. Exacto, pero es tu forma de sentirte como calmado en ese momento, ¿no? De tener, de expresar tu temperamento explosivo. Y hay una cosa muy importante, el factor más importante de eso, y es a donde quería venir, es la falta de empatía. Los papás con tanto trabajo, como hemos hablado muchas veces, dedicamos poco tiempo a nuestros hijos. Y cuando digo tiempo, digo tiempo de calidad. Y no les enseñamos, creemos que es innato en la persona ser empático o no. ¿Qué significa ser empático? Ser empático significa ponerte en el lugar de la otra persona. Cierto que hay caracteres que es más fácil a la persona ser empática, ¿verdad? Pero todo en la vida se puede aprender y a ser empático también. Entonces, la responsabilidad es de los papás o de los tutores, de los adultos que están alrededor de los niños, de enseñarles a ser empáticos, de aprender a ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Sabes? Creo que ha sido en Finlandia que han hecho un experimento y ellos hicieron que han hecho, de hecho, que el 80% del bullying en las escuelas desaparezca. Ellos tenían un problema de bullying serio, empezaron con una estrategia y ya el 80% de esas personas que acosaban dejaron de ser bullies. Y uno se pregunta, caramba, ¿y qué usaron? Pues no trataron con las víctimas, ni trataron con el acosador, trataron con los espectadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay niños que por el trasfondo que traen, de alguna manera, pues llaman la atención acosando a otros, porque tienen baja autoestima. Pero sobre todo estos niños se vienen arriba, se potencian el maltrato cuando tienen gente que los mira y no hace nada. Por eso se da muchas veces también el caso de violaciones en directo en la red. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo la agresión necesita un público para sentir su dosis de popularidad. Cuando en Finlandia se han dado cuenta y han trabajado con toda esa gente que no hacía nada, sino meramente ser espectador de la agresión, les han enseñado a empatizar con la víctima, Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya el acosador se ha reducido mucho su círculo porque no tiene quien sostenga esa sed de popularidad que esa persona tiene. Entonces, fíjate que en poco tiempo lograr que el 80%, haya un éxito de 80%, eso es una noticia. ¿Cuánto más como papás podemos conseguirlo con nuestros hijos? La verdad que sí, y esto es algo que puede afectar a nuestros pequeños de trabajo. ¿Cuál debería ser el padre o el rol de un papá en ese aspecto? Te voy a decir, o voy a decir a la audiencia, algunos tips, perdón, algunos tips que lo que no se debe hacer si mi hijo está sufriendo bullying. Con el carácter latino, la idiosincrasia latina a veces es difícil, porque lo que no debes hacer es ir a la puerta de la escuela y amenazar al agresor. Eso es muy típico, ¿verdad?, de la idiosincrasia latina. Este lo pillo yo en la puerta del colegio y me va a enterar. Y se va a enterar. No debemos hacer eso. No debemos instigar a su hijo a que se defienda brutalmente. No estoy hablando de defensa. Estoy hablando de que use las mismas armas que el agresor. Ah, que te pega, pues tú más fuerte, para que se entere. Porque entonces estamos enseñando a nuestro hijo a ser como el agresor que tenía. Y él lo va a usar. Tampoco debemos irrumpir en el colegio y armar un escándalo. Aunque uno tiene que pensar las cosas calmadamente. No tenemos, esto es muy importante, que sobreproteger a la víctima. No estoy hablando de proteger a la víctima. Estoy hablando de hacerla sentir más víctima todavía. ¿Por qué? Cuando yo hago sentir a la víctima todavía más. ¡Ay, pobrecito, más pobrecito! ¿Qué va a ocurrir? Que va a sentir, que él mismo va a sentir que el acosador tenía razón. Que él es débil como víctima. Y por eso hay personas que lo acosan. Porque él es débil. Y se lo merece, de alguna manera. Tampoco nos sirve decir, bueno, deja que el tiempo pase y ya se irá. Tampoco. Ahora bien, todo eso es lo que no deberíamos hacer. Pero ahora, ¿qué hacemos para poder ayudar a nuestros hijos? Una de las cosas muy importantes es, apoya a tu hijo emocionalmente. Ve al colegio, pero no aliarla. Ve al colegio a hablar con el maestro. Explícale qué es lo que está pasando con tu hijo. Habla con los consejeros del colegio. ¿Y cómo no que la escuela haga de intermediario si tú no puedes hacerlo con los papás del niño que está acosando a tu hijo? Porque hay veces que los papás del acosador no lo saben. O no saben cómo resolver el problema de un niño violento. Entonces es bueno poner sobre la mesa todas las áreas que están implicadas e intentar buscar una solución. Muchas veces las escuelas, ¿qué hacen? Le dicen a la mamá del agresor, mira, tu niño tiene un problema, necesita terapia. Ese acosador va a la terapia y ya deja de ser un acosador. Entonces eso es muy importante. A veces no es simplemente, la voy a liar porque le han hecho daño a mi hijo. Ok, es cierto, han hecho daño a tu hijo. Pero el daño ya está hecho. ¿Cómo lo solucionamos? Intentemos que sea de una manera constructiva para todo el mundo. Que yo ayude a ese acosador a que pueda ir a una terapia no significa que yo le estoy dando la razón a ese niño, sino que entiendo también, aunque no comparta, el problema que tiene. Y eso es muy importante. También hay que acercarse a conversar con el profesor, solicitar que los profesores investiguen, también inmediatamente informar de lo que está pasando. O sea, que me estás hablando en pocas palabras de que cuando un papá escucha que su hijo se está quejando de esto, es encender un poquito las alertas e ir a la escuela. Es entrar, apoyar emocionalmente a tu hijo, pero no como una víctima, sino decir, cariño, yo te entiendo, sé lo que está pasando y papá y mamá, o mamá o papá, en el caso de que sea el papá solo, voy a estar contigo y vamos a solucionar este problema. Vamos a ir a hablar. O sea, no como, ay, mi niño, pobrecito. O sea, no poner a nuestro hijo como víctima, porque él ya se siente víctima. No le estamos ayudando a salir del hoyo. Qué interesantes. Oye, cuando regresemos, vamos a hacer una pausa pequeña, porque cuando regresemos tenemos mucha más información acerca de este tema hoy, el día de hoy, en Vida en Familia, que a través de Vida 10 y 10 AM, el bullying afecta a nuestros hijos. Así es. El tema del día de hoy, cuando regresemos, más respuestas, y sobre todo si tienes preguntas a través de Facebook Live, la puedes hacer. Saludos para Lina Mancilla, por ahí dice que está muy interesante el tema. Hay mucha gente que le está gustando a esta hora de la tarde, pero voy a dejar por ahí con algunas preguntas. Si tienes preguntas para aquí nuestra queridísima amiga Monse, también la puedes hacer. Vamos a tener toda la información también aquí a través de Facebook Live, donde vas a poder también contestar. Ya volvemos. En un momento. Mientras tanto, a las personas que siguen por ahí escuchándonos, ahí a través de Vida 10 y 10 AM. Oiga, para usted que va a este momento transitando sobre algunas arterias en Atlanta, para la gente que está aquí conectado a través de Vida 10 y 10 AM, la temperatura actual está en 85 grados mínimas. Para esta noche va a estar en 60. Oiga, mañana en las altas también van a estar casi llegando a los 80. Y comenzamos en algunas áreas como es la North East en Atlanta. Hay complicaciones y es que hay un auto que está volviendo más fuerte, todavía más el doble de lo que es la carga vehicular, que está torando un poquito hasta de hora y media la regulación en el 85. Y esto pues sigue por ahí las demoras antes de la salida 86 y 87 del 85. Rompas hacia el sur y hacia el norte. Y también las retrasos están en la Pigmont Road, hacia el norte. Y si estás en medio del accidente, no sabes a quién llamar, llama a un buen abogado. Un abogado que te puede representar. Los abogados Stan y Nash te van a poder ayudar. 770-629-8237, 770-8237, Stan y Nash. Si estás sufriendo un accidente automovilístico, muchas gracias. Hay gente que te está escuchando ahora mismo. Ah, ok. Es que no estaba segura de lo que me estabas señalando. Pero hay algo que la gente no tiene mucho cuidado o no piensa en la sociedad ahora, o las escuelas, ha habido una tendencia de años atrás a que al niño, siempre hay que premiarlo. Se equivoque o triunce, siempre hay que premiarlo. Ah, no, para que no se sienta mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que le quitamos la posibilidad de lo que es vivir un fracaso. Y el fracaso forma parte de la ecuación de la vida. El hecho de fracasar y superar es lo que de alguna manera, en muchas ocasiones, madura nuestra vida. ¿Qué ocurre? Cuando tanto al que vence como al que pierde siempre se le está dando un premio, tú le estás enseñando a tu hijo que siempre tiene que ser bueno en todo, porque siempre tiene que ganar algo. Yo no estoy diciendo con esto de que tú no tengas que ser sensible con tu hijo, pero lo que sí que estoy diciendo es que tiene que haber un equilibrio. Es decir, oh, cariño, fallaste, está bien, fallaste, pero no pasa nada, lo vamos a volver a intentar. Vamos a pensar por qué fallaste, qué es lo que te fue mal. Porque la sociedad que estamos viviendo está viviendo mucho el hecho de que no se puede fallar. Tenemos que ser bueno en todo y eso no es así. Yo no soy buena en todo, yo soy buena en algo. Pero eso no significa que tenga que ser buena en todo. Pero sí que estamos presionando a nuestros hijos para que sean buenos. ¿Qué pasa? Cuando hay alguien que les somete de alguna manera a presión, ellos no saben resolver por ellos mismos. Porque siempre ganaron, siempre estuvieron protegidos, siempre les fue bien. Oh, bueno, quedé el último, pero me llevé en IWM, me llevé un regalo. Entonces, ¿cuál debería ser la forma correcta para ello? La forma correcta es, primero, enseñar a nuestros hijos a que siempre pueden contar con nosotros. Que pase lo que pase, siempre pueden contar con nosotros. Partiendo de esa base de que nos pueden decir a nosotros todo lo que les ha pasado, no recriminar cuando fracasan. Es decir, ok, ¿has fracasado? ¿Por qué has fracasado? Enseñarles a pensar, enseñarles a reflexionar el por qué, hacer de ellos niños resilientes. ¿Qué significa eso? Significa niños que aprenden a reflexionar acerca de lo que les está pasando y a revertir la tendencia mala que les está ocurriendo en su vida a usarla para bien. Eso es muy importante. Cuando nosotros premiamos a todo el mundo, oh, para que no se sienta mal, creamos niños débiles. Porque tú le estás enseñando a un niño que no hace falta que se esfuerce tanto, siempre va a ganar. Tengo una pregunta por acá, dice, y por ejemplo el bullying que le están haciendo al hijo menor del presidente, fueron adultos, medios de comunicación, ¿qué ejemplo podemos tomar de la sociedad o algo así? O sea, si el bullying, yo creo que entiendo la pregunta, de repente si el bullying viene de gente adulta, o sea, un pequeño, ¿cuál debería ser el comportamiento? Una de las cosas hay... Porque pasa, ¿eh? Sí, claro. Incluso dentro de la familia, esta persona, no sé si es él o ella, está poniendo a un niño que se ve en medio de una situación que él no ha buscado, porque él no tiene la culpa de ser hijo del presidente, o hijo de tu vecino, o tu sobrino, quien sea. No, no es el caso del presidente, pero... ¿Quién sea? O sea, hablando, claro, eso pasa aquí, a la vuelta. El mismo tío puede... ¿Cuántas veces dentro de la familia, en el seno de la familia, dicen, señalan a uno de los niños, el gordito, y porque tú eres gordito no sabes hacer deporte, mira, todos juegan a fútbol menos tú, y cada vez que juegas te caes. Estamos haciendo bullying dentro de nuestra misma familia, y no es el hijo del presidente en este caso, pero entiendo lo que quiere decir esa persona. Lo más adecuado es que esos padres, sean quienes sean, tomen cartas en el asunto, y si ellos no saben lidiar, vayan a un profesional, una persona externa. Yo hago mucho hincapié en esto, porque no siempre lo sabemos todo, no siempre tenemos respuestas, pero llevar a una persona externa, eso puede hacer que esa persona empiece a trabajar la autoestima, en nuestros hijos y en nosotros también. Vamos a entrar. Ok. Mucha gente por ahí se está conectando, dicen por ahí, gracias por el tema, está muy interesante, mucha gente dice, me va a ayudar para aplicarlo con mis hijos. Qué bueno. Vamos a ver, vamos a ver, en vivo. Sí, 1010 AM. Y a esta hora de la tarde, continuamos aquí en Vida, 1010 AM, para la gente que se viene conectando a esta hora, gracias por seguir a través de la frecuencia de 1010 AM, y también a través de la aplicación, mucha gente descargando la aplicación, hazlo tú también, para que nos puedas llevar ahí adentro de tu casa, si es que te tienes que bajar del auto, si es que tienes que entrar a tu oficina, si vas a entrar a tu part-time, descarga la aplicación, búsquenos como Vida, así, Vida, de pequeña, o V, mucha gente, V de Víctor, o V, o V, sí, como Vida, Espacio Atlanta. Y hablando del tema del día de hoy, aquí en el segmento Vida en Familia, hablamos del bullying, que afecta, cómo afecta a nuestros hijos, o muchas veces, las familias, estaban diciendo por ahí, la pregunta acerca, qué hacemos cuando, o cómo vemos el caso de que los adultos, hagan bullying a los pequeños, pues es, como comentábamos, fuera del aire, es un tema en el cual, yo recomiendo a los papás, que si ellos no saben resolver el problema, vayan a terceros, vayan a un terapista, vayan a un consejero, ¿por qué? Porque es importante, trabajar el problema, externamente e internamente, dentro de tu hijo, es decir, cuando tu hijo ya está siendo atacado, por un acosador, quiere decir que, y le está afectando, quiere decir que, la autoestima de tu hijo, no está saludable, por eso, tú tienes que trabajar, resolviendo, como decíamos minutos antes, ir a la escuela, hablar tranquilamente, y decir, mira, me está pasando esto, pueden informar a los papás de este niño, a ver que, de alguna manera, qué acción toman esos papás, porque puede ser que no lo sepan, o si no saben qué hacer, entonces, buscar una solución, entre varias personas adultas, y seguramente la escuela te va a ayudar a referirte a un lugar, y también llevar a ese niño a intentar llevarlo a una persona que lo ayude desde dentro, que le ayude a construir la autoestima, que evidentemente está dañada, porque hay personas que, aunque están sufriendo bullying, pero no llegan a ser permeables, no les llega a afectar, pero hay otras personas que rápidamente cambian su comportamiento, y eso quiere decir que ya caló dentro, su autoestima está dañada, entonces, pongámonos manos a la obra, sobre todo, hablemos calmadamente con nuestros hijos, nos duele que hagan eso a nuestros hijos, cierto, pero ya que tenemos el problema, intentemos solucionarlo desde una, de una manera lo más sabiamente posible, entonces, hablemos calmadamente, empaticemos con nuestro hijo, le digamos, ok cariño, sé que estás pasando un mal momento, pero vamos a solucionarlo, y juntos vamos a salir, y mamá o papá, vamos a buscar soluciones, una de las soluciones es la que acabo de referir, otra de las soluciones es también, que los papás se aprendan, no nacemos, o no nacen nuestros hijos con un manual, lo hemos dicho ya muchas veces, yo tengo hijas mayores, una de 23 y una de 18, que va a cumplir ya esta semana, y todavía sigo aprendiendo cosas, y estoy segura que serán adultas, llegaré a ser abuela, si Dios lo permite, y seguiré aprendiendo como mamá. Es cierto, oye, y qué bueno, hablamos acerca de bullying, cuando está afectando a nuestros hijos, ¿cuál debería ser, después de buscar la ayuda psicológica, ayuda, cómo será nuestro comportamiento, con los pequeños, ya en este ámbito, como un hermano mayor? Mira, no debemos olvidar, que si somos papás, nuestros roles de padres, una de las cosas que no suele funcionar, y por eso también hay muchos problemas en la adolescencia, lo hemos comentado a veces, es que queremos ser amiguitos de nuestros hijos, no somos amiguitos de nuestros hijos, toda esa buena relación de amistad, llegará con el tiempo, pero cuando intentamos ser amiguis, realmente, yo digo amiguis, porque no llegamos a ser amigos, queremos ser tan cool con ellos, o caerle bien a nuestros hijos. Exacto, nosotros estamos para guiar a nuestros hijos, para fomentar el amor y las reglas, para estructurar bien su mente, para que ellos sean adultos, con la cabeza bien amueblada, como se dice en mi país, pero cosas que podemos decirle a nuestro hijo, para ayudarles, cuando la persona intenta agredirte, ignóralo, a veces no ofende quien quiere, sino quien puede, es decir, si tú a mí me dices una ofensa, por ejemplo, te metes con mi físico, y me dices, uy, qué fea estás hoy, Monse, va a depender de mí, tú lo has dicho, pero va a depender de mí, si yo dejo que lo que tú acabas de decir, me afecte o no me afecte, entonces, no ofende a veces tanto el que quiere, sino el que puede, entonces, enseñar a nuestros hijos, que ellos tienen ese arma, ese arma de decir, no, no voy a dejar que tu comentario, me dañe, y todo eso se aprende, por ejemplo, no lo mires, decirle, cuando ellos estén hablando, no lo mires, sigue caminando, o no llores, no intentes expresar emociones muy contundentes delante del acosador, porque él te está llevando a exasperarte para saber hasta qué punto sus comentarios y su forma de hacer te están afectando, entonces todo eso podemos enseñarle a nuestros hijos, pero queridos papás y mamás, si no pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿cuándo se lo vamos a enseñar? eso es uno de los, hemos hablado de este tema, ya yo creo que millones de veces y seguiremos hablando, es tener tiempo de calidad, no se trata de estar cinco horas al día con mi hijo, tal vez tengas una, pero toma la molestia, siéntate, habla, pregúntale, aunque sea monótono, pregunta cómo le ha ido la escuela, pregunta, asesórate, o averigua como papá y mamá, qué le gusta a tu hijo, no tienes por qué estar definitivamente de acuerdo con él, pero si es algo que no es malo, es que a mí no me gusta esa música que escucha, ok mamá, pero si la música que escucha solamente es que no te gusta, no es que sea, que la esté llevando a la agresividad a mi hijo, ¿por qué no averiguar de esa música y aguantar un rato y escucharla con él? Porque tiene que acabar escuchando la tuya. Oye, llega una pregunta por acá, acerca de una madre, dice, me encanta el programa, me gusta, estoy aprendiendo mucho, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer ya cuando mi hija está en un estado de rebeldía? porque ni la corrección fuerte le entre. Ok, volvemos al mismo tema. Mira, es de valiente reconocer en el punto en el que estás, y cuando tú ya has reconocido que no sabes qué hacer, busca ayuda de terceros, que te van a guiar a ti y van a guiar a tu hija. Tal vez, ahora ya no vale decir, ah, me lamento por lo que pasó, ok, ya pasó, me equivoqué, tomé malas decisiones y estamos en el punto de la rebeldía. Entonces, busca ayuda para que te enseñen como mamá a lidiar con el problema. ¿Puede que un niño se vuelva así también por el bullying? Puede ocurrir, el cambio de carácter en nuestros hijos puede crear agresividad en casa, como una autodefensa, puede crear también que el niño se encierre en sí mismo y no quiera compartir. Una de las cosas es que si cuando viene tu hijo a contarte algo, tú superreaccionas a lo que te está contando, con mucha facilidad el niño no vuelva a contártelo. Porque, ¿qué pasa? Viene con el problema que tiene, más el problema que tú has generado con la hiperreacción. Pero es que a nosotros nos crecieron así, cuando nosotros, yo me acuerdo que cuando yo traía un problema y yo le contaba a mi mamá, era un problema más grande. Exacto. ¿Y cómo te sentías tú? Intentabas evitar lo más posible el comunicarte con ella. Sí. Hasta que ya la cosa iba ya, que ya no había de dónde. Exacto, que ya tenía, otra persona le iba a decir y iba a ser más fuerte el castillo. Exactamente. Te das cuenta. Entonces, lo que tenemos que aprender es de alguna manera eso, decir, ok, a mí no me gusta que me diga mi hija, mamá, me pegaron, me acosaron. Claro, me aira, me enfada, me frustra. Claro que sí, pero como adulto es un ejercicio y como todo ejercicio se puede practicar. Es decir, ok, aunque luego me vaya a la habitación y yo llore, pero en ese momento mi hijo lo que necesita es tranquilidad. Saber que él va a venir y que no va a originar otro problema. Ok, me duele como mamá la impotencia que siento, pero ahora, ¿qué puedo hacer? empezar a pensar en lo que sí puedo hacer para luego y luego decidir hacerlo, como hemos dicho, ¿no? Diferentes soluciones. También, si te molesta un acosador, el papá puede decirle a su hijo constantemente, por eso lo importante de verbalizar el amor, gracias, cariño, te quiero, cariño, verbalizarlo para que tu hijo sepa que tú eres un puerto seguro. Ya para ir cerrando este segmento de vida en familia, ¿algo más que desees compartir con nosotros de este tema? Pues que se animen, que hay solución, que ya si mi hijo está en un grado de rebeldía, él, ese niño o esa niña llegó a ese punto. No hace falta llegar a ser mayores para empezar a trabajar. Hay herramientas. Es cierto que te va a costar más que si no tuvieras el problema, pero hay herramientas para revertir esa situación. Definitivamente las hay. Súper. Y como esas herramientas también son parte de esos grupos como los cuales tú también estás en una ayudando a muchas familias, que es Ser Familia. Sí. Son organizaciones, yo trabajo en Ser Familia, nosotros damos cursos gratuitos para enseñar a los papás a tener estrategias, a cómo resolver conflictos entre parejas, con adolescentes, si necesitan terapia por violencia doméstica, por cualquier tipo de violencia, incluida el bullying, tanto para padres como para niños. Entonces, estamos ahí. Y hay otras organizaciones. Y si hay algo que nosotros no podemos solventar, inmediatamente referimos a otras organizaciones que sabemos que sí. ¿Cómo pueden contactarse directamente para las personas que ya dicen necesito ayuda? Pues el teléfono nuestro de Ser Familia es 678-363-3079. Tengo que pensarlo, lo repito 20.000 veces, 678-363-3079. Nos puedes encontrar también por Facebook en serfamilia.georgia. O también en la página web es www.serfamilia.org. Qué bueno. Y sobre todo, cuántas cosas tenemos que aprender y sobre todo a escuchar a nuestros hijos, a verlos. Y último consejo de ese tema en este segmento, Monse. Sobre todo, predica mucho y habla poco. Es decir, por ejemplo, la empatía. Empieza a ser empático con tu hijo. Ponte en el lugar. Eso no significa que le des la razón. Es como está esa frase, ¿no? Predica todo el tiempo y habla de vez en cuando. Que tus hechos estén todo el tiempo hablando de que sí se puede, que hay un cambio, pero que tú vas a ser la primera que lo va a hacer. Wow, qué lindo. 5.36 de la tarde. Esto es Vida. Siga conectado con nosotros. Este fue el segmento Vida en Familia. El tema de hoy acerca del bullying que afecta a nuestros hijos. El próximo jueves otro segmento más con Monse. Gracias, Monse, por venir. Gracias a vosotros. Buen día.